La marca más grande Oye bonito, la historia te quedó creer Te presentaste como aquel soltero fiel Con palabritas dulces que la misma miel Eres el mejor actor y haces buen papel Tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Que si me quieres pa' una relación Que a su palabrita le sale del corazón Papi, ya no se vive de ilusión Así que pasa la rocola y otra con esa canción La besta se lo dijo, ahora me toca a mí Que tú pensaste que tú me ibas a definir Conmigo frente a tus amigos te ibas a lucir Ni rey de amor, ni labia, nadie puede vivir Te ves muy bien y todo, yo no te lo niego Para bandidos como tú, mis ojos con ciego No pierdas tu tiempo tirándome tus torpedos Que en la asignatura del amor ya yo no me quedo Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Tu labia y la oído es igual a todas Mi hablas de futuro, Gary, hasta de boda Que toda la noche me pensas en tu alcoba Júpido se me aparece y le grite que se joda Que ya no estoy pa' creer en palabritas Bandido común, mi mente no debilita Pensaste tú que con un simple mareo Podrías hacer lo que quieras con esta peladita No sé a cuánta tú habrás enredao' Pero esas son cualquiera's que se te han ofia'o Jugaste conmigo mal en da'o Porque a hombres como tú lo quiero fuera de mi lado Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia tal y zum zum Por eso que contigo es el tiro no boom Esañuri Eintilfa, la marca más grande Alex Urbano Cristiano Biel Aurancito Ar, El Yeyo y Emil Makir Dirka Que lo que dice el intruso El Z El Air El Air Está Gracias.